Hola amigos, este es el Idilio con mucho cariño para todos ustedes. Al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matacas de este pobre corazón, no me enamoré ni el Idilio de mi amor. Al año que viene volveré a bailar por ti, al año que viene volveré a soñar por ti. Suenan las matacas de este pobre corazón, no me enamoré ni el Idilio de mi amor. Regresarás, morenita de ella flor, te esperaré, desorito de mi amor. Regresarás, morenita de ella flor, te esperaré, desorito de mi amor. ¡A bailar carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!